Desde los pueblos costeros icónicos de la costa sobreña de Maine, hasta los 250 lagos y lagunas que constituyen la famosa región de los lagos de New Hampshire, turismo es una industria de 15 billones de dólares en el norte de New England. Si tu negocio se beneficia de la atracción y servicio de turistas y dueños de casas de vacaciones, entonces alcánzalos con más éxito a través de revistas de ocio y publicaciones de especialidad desde Smiley Publishing Group y medios digitales. Por casi cuatro décadas, The Laker Family of Publications lo han hecho mejor y por menos. Por eso es que continuamos creciendo en esta era actual de disminución de circulaciones y presas diarias. ¿Estás vendiendo el sueño de una casa para vacacionar en la región de los lagos? Más y más agentes muestran sus propiedades de estreno en nuestras publicaciones, y compañías constructoras y remodeladoras exponen su mejor trabajo en las páginas de Laker y Laker Home. Comerciantes marinos y proveedores de servicios hacen un gran chapoteo en muchas olas en una variedad de ofertas grupales de Smiley Publishing. Y dueños de restaurantes desde la costa de Maine hasta el valle de Mount Washington sirven una receta para el éxito en nuestra revista Dining Out. Remarcablemente asequible, pero aún siendo demo dirigida, Smiley Publishing Group provee anunciantes con acceso sin par al turismo próspero y mercado de casas para vacacionar del norte de New England. Contáctanos hoy y aprende cómo te podemos ayudar a hacer crecer tu negocio a través de nuestras publicaciones, basadas en localización y contenido desde cientos de nuestras ubicaciones en todo New Hampshire y Maine.